¿Cómo estás chaparro? ¿Cómo estás chaparro? ¡A la pierna! ¡Recruza! ¡Recruza! ¿Me tomaste moto? Es trisal chaparro, es trisal Eso, no es el que te golpee, muévete, salte de ahí ¿No te vamos? No te golpee, no te golpee Muévete, muévete Eso, muévete, córrele, muévete los laterales Los laterales, muévete La careta, ven Pedro, a ver A ver Pero mueve, hacia atrás, muévete con la guardia arriba Para que no le gane el otro A ver, ven, ven, ven ¡Vamos! 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 Ya ve, ya ve, póngase atentos ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos! Ya ve, se cambia ese lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí de atrás, ahí de atrás ¡Vamos! ¡Con sus gachos, con sus gachos chaparro! ¡Esta! ¡Esta! ¡Cruza Pedro! De lejos, de lejos Eso, 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 esa Laterales, laterales, córrele, córrele Córrele, 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 córrele Mueves, mueves, mueves Mueves, 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 mueves Mata que no te pegue, güey Que no te pegue Tú estén voladito también, tú estén voladito El curvo de derecha, el curvo de derecha, amigo El curvo de derecha, amigo Ay, sube, hermano Corre, corre Ay, sube, hermano Eso, eso Y segundo Toque, toque Mucho de la mano, échale Abajo, mucho de la mano, abajo Tento, dentro Top Aguantilado 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 Ufff 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 Suéltan el cabello Suéltan el cabello Ufff 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 El hermano es izquierda y derecha. Ahí loco, no es mi fuerza. Agárreme. Nos vamos. Acércate y quítate. Póngase vivo ahí. Póngase vivo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Eso, eso, eso. Eso, eso. Ya ve, ya ve. 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 Ahora te toca aquí. Con fuerza, abajo. Eso, eso, eso. Ya ve y meta su derecho por arriba. Otra vez, otra vez. Calde, calde, calde. Espérenlo ahí. Abajo, abajo tu gato. Eso, que te tire, que te tire. Esquívalo. Elmero, elmero, entra, entra. No te canse, güey. Vamos, vamos, pero, vamos, pero. No te canse, no te canse, güey. Plantese, plantese. Fuerte, fuerte, quítate, güey. Fuerte, fuerte, quítate, quítate, quítate. No te canse, no te canse. Dale, 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 quítate. Quítate, güey. De derecha, ya va a acabar. La cara, vato. Vamos, güey, a ti canse. Ya me voy a dejar una sopía. Ya ve, ya ve. Ahí, ahí, listo, listo. Con tu jab, listo. Gancho derecha. Ya ve, ya ve. Ya se va a cansar, ya se va a cansar. Deja que te chine, güey. Quítate, quítate los botes, quítaselo. Respire. Vamos, 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 güey. Vamos, te toca. Vamos, ya, ya. No te canse, no te canse, güey. Ya, no puedes, abajo, abajo. Salte de ahí, salte de ahí. Síguelo, 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 abajo. Síguelo, síguelo. Salte de ahí, salte de ahí, güey. Salte de ahí, güey. Otra vez, otra vez. Abajo, chavalos. Salte de ahí, güey. Salte de ahí, Pedro. Síguelo, síguelo, abajo. Gancho. Fijo tu gancho, sigue para el gancho. No te canse, no te canse, güey. No te canse, güey. No te canse, no te canse, güey. El gancho, el gancho de izquierda, derecha. Así es tu primero. No te canse, despide, despide. No, Pedro, no te canse, güey. 10 segundos. Abajo. 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. Dale, Pedro, dale, Pedro, dale. Vamos. Vamos.